Música Dejarnos su comentario, su reacción En Pueblo Nuevo, Suchitepeque Señoras y señores Así que ya estamos en vivo a través de Facebook Y ahí viene el gallo Como siempre Encabezando esta caminata Ahí vienen los gallos también Buenas tardes a ustedes Que nos visualizan en esta oportunidad Ahí la niña queriendo saludar Al gallo el símbolo del partido de nosotros Bueno durante esta cobertura Estaremos realizando algunos cortes De la transmisión Para poder mostrarles a ustedes Los ángulos de este recorrido Así que a ustedes que nos visualiza Buenas tardes Juan de León Señoras y señores Juan de León En esta oportunidad y su equipo El partido del gallo Realizan la caminata por la dignidad Acá en el municipio de Pueblo Nuevo, Sintepéquez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una gran cantidad de personas. ¡Ahí va el rayo! En esta tarde, ingresando a Cantón del Mandal. A Cantón del Mandal. Para inicio del recorrido. Aquí podemos tener una gran cantidad de motoristas. Una gran cantidad de motoristas que... Que van encabezando este recorrido. Y que por supuesto... Usted lo vive. Usted lo vive. Aquí en Facebook. A través de Contacto Social GT. Ahí, ubícanos en Facebook. Contacto Social GT. Si todavía no nos sigue, le invitamos a que le dé like a nuestra página. La invitamos a que le dé... Seguir. Ahí gustosamente estaremos dándole lectura a su comentario. Hay gran cantidad de personas. Callo de corazón. Aquí las casas identificadas. Identificadas y definidas con el próximo alcalde de Pueblo Nuevo, Zichitepeque. El señor Juan de León. Ahí viene el próximo alcalde de Pueblo Nuevo, Zichitepeque. Saludando a las personas. Juan de León. En las calles de... El mangal. Aquí en Pueblo Nuevo, Zichitepeque, señoras y señores. La gente mañanera sale a saludarlo. Y acá le van a regalar. Ahí le regalan. Un rayo, una gallina. Un pollo. Hasta ahí se nos salió. Vemos el escape ahí al próximo alcalde. Las personas. Demostrándole el aprecio. Demostrando. Esa aceptación. Hacia Juan de León, señoras y señores. Ambiente de fiesta total. Ambiente de fiesta total. Señoras y señores. Adiós. ¡Adiós! 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 ¡Uh! Esta es la fiesta! ¡Se sobra el ambiente de la la acción! aquí está en el municipio de Pueblo Nuevo Canchín de Mandaya Canchín de Mandaya vicepresidente el partido de nosotros le dan la bienvenida los vecinos de Mandaya reciben a Juan de León con un abrazo le dicen palabras de apoyo ratificándole la contienda de choral en donde el partido nosotros se arma ambiente de fiesta en Cantón del Mangal señoras y señores los cuentos no dejan de sonar porque en Cantón del Mangal las personas reciben a Juan de León el rayo del pueblo nuevo de Chiquite Peques ahí está ahí está el gallo compañeros los vecinos y ahora vamos a esperar a Juan de León y lo recibieron como este y todavía falta todavía falta para que termine acá se van a unir más simpatizantes del partido de nosotros y que están con su plan respectiva para incorporarse a esta caminata por la dignidad que realiza el próximo alcalde de Polo Nuevo Juan de León usted lo vive las imágenes a través de contacto social GT lo invitamos a que también se una a nuestra página contacto social GT en 6 así es señor así señores a buscar a buscar a buscar contacto social GT en Facebook y por supuesto ahí puede también unirse a nuestra comunidad ahí viene el gallo de Polo todavía falta con los peques estamos viendo vemos que ahí también viene el candidato diputado por su chipe peques candidato diputado por su chipe peques señoras y señores con el respaldo total a Juan de León próximo alcalde en este municipio ahí las personas saludando a Juan de León y ahí viene entre su gente la gente la gente que lo aprecia la gente que lo dice el cantón del mangal bienvenido los callos bienvenido Juan de León bienvenido el equipo del partido nosotros saludo y está presente dando la cara en los proyectos que te adecitan Juanito ahí veía que la gente identifica al gallo de Polo y también le regalaron que era una gallina un gallo sí efectivamente hay personas muy amables me damos todo cariño pero aquí estoy el gallo el gallo ganador hoy se confirma una vez más la llegada de Juan de León para cambiar esos corruptos que están ahí en el mundo y no se terminan los puestos ambientes de celebración el gallo de Pueblo Nuevo señoras y señores Juan de León el gallo de Pueblo Nuevo Xuchitepegues gran cantidad de personas acompañan esta caminata por la dignidad que recorre bueno pues ahí dice excelente transmisión Charis Pérez saludos a la pequeña mil vamos a llevarle a mil un gallo ya que le gustan los pollos vamos a llevarle un gallo para que para que se divierta no con la pequeña mil no no tarda mucho un gallo bueno así que señoras y señores tremendo ambiente en Pueblo Nuevo Xuchitepegues las personas identificadas ya con las playeras respectivas recibiendo al señor Juan de León al señor Juan de León a quienes ya le dicen a quienes ya le dicen bienvenido próximo alcalde bienvenido a Cantón el mangal ahí vienen los gallitos también acompañando esta transmisión buenas tardes señoras y señores los vecinos presentes recuerde que estamos también a través de la jefa el palmar la jefa es la ley tremenda fiesta tremenda fiesta señoras y señores tremenda fiesta que se armó con la gente del partido nosotros tremenda fiesta que se armó con la gente del partido nosotros seguimos los coches recibiendo a su máximo líder entre los jueves y chile todos así es señoras y señores así es por aquí estamos bastante 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 acompañamiento de los simpatizantes hoy sí hoy sí con tantos coches señoras y señores de veras con tantos coches con tantos coches pareciera que estamos en medio de una neblina pero no es el ambiente de fiesta con el que reciben al gallo del pueblo nuevo a juan de león un hombre que ha sido conocido como una persona solidaria un hombre que ha sido conocido pues por años de demostrar solidaridad a juan de león a juan de león buenas tardes señoras y señores aquí las personas saludando a juan de león podemos ver que hay una avanzada de motoristas también bastantes personas ahí va el gallo ahí va el gallito recuerde que usted lo vive a través de contacto social a través de contacto social usted está viviendo esta transmisión aquí estamos si todavía no sigue nuestra página lo invitamos a que pueda seguir nuestra página contacto social gt en facebook contacto social gt en facebook ahí usted nos ubica puede unirse a nuestra plataforma a la junta sin querer al cuarto vean la gran cantidad de personas que vienen ahí que están ahí en la cancha saludando 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 a juan de león buenas tardes señoras y señores nosotros aquí vamos cerca del gallo aquí vamos cerca 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 del gallo estamos por acá en todavía en cantón en el mangal y por supuesto llevándoles a ustedes esta transmisión que nos va a dar Continuamos en esa caminata por la dignidad acá en el municipio de Pueblo Nuevo, Cuchitepeques. Ahí podemos ver que está adornado las diferentes calles de Pueblo Nuevo, señoras y señores. Ahí el gallo saludando a los simpatizantes. Territorio del Partido Nosotros. Territorio del Partido Nosotros. Muy bien, así que continuamos ahí. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Totalmente en vivo. Totalmente en vivo, señoras y señores. Bueno, así que recuerden que por ahí usted puede dejar su reacción, su comentario. Ahí vienen las personas. Pueblo Ambiente. Lleno total. Lleno total en estas calles. Lleno total en estas calles. Lleno total. Lleno total en este. ¡Gracias! Lucha, el pulses! ¡Suscríbete! 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 Ahí está Las casas identificadas Las familias salen a esperar Al próximo alcalde de Pueblo Nuevo Con playera en mano Porque se van a adherir a la caminata ¡Suscríbete! 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 ahí viene también las personas respaldando a Juan de León la departamental del partido de nosotros muy bien así que continúa la actividad señoras y señores presentes estamos presentes acá con la gente del partido nosotros aquí donde la gente ovaciona a su próximo alcalde a su próximo alcalde muy bien así que podemos ver también un recibimiento especial que dice Celso García apoyo total a Juan de León en su consejo este 25 de junio Marca Gallo Juan de León estamos viendo un apoyo importante estamos viendo un apoyo importante una persona que pues es emblemática en el municipio alcalde también por varios periodos apoyando hoy a Juan de León así es efectivamente un saludo cordial para Celso García Gramajo un gran líder que hizo historia y seguirá haciendo historia con Juan Francisco de León esta amante en recibimiento al próximo alcalde pues es motivacional para Juan de León claro así es así es como este el cantón se manifiesta recibiendo a un hijo a un hijo verdadero un verdadero machanero aquí pueblo y con eso se ve también que líderes importantes del municipio se suman al equipo efectivamente a cada día somos más cada día Juan Francisco de León va al éxito va a triunfo porque realmente se lo merece solidario por lo dadivoso que ha sido para con su pueblo hoy dice gracias pueblo porque hoy estamos confirmando una victoria más para la familia de León Villatoro juntamente con don Celso García Villatoro perdón Celso García Gramajo estamos haciendo historia una vez más ahí también vemos el apoyo de la departamental del licenciado apoyando al próximo alcalde de Pueblo Nuevo así es muchas gracias por la entrevista apoyando aquí a don Juanito que ya es futuro ya es alcalde de Pueblo Nuevo Chistepeque aquí dándole el apoyo y el respaldo ¿qué le parece el recibimiento al partido nosotros también aquí en Pueblo Nuevo bastante gente muy bonito como decía él cada día somos más y es notorio cada día somos más el partido está creciendo grandemente aquí ya lo confirmamos como alcalde y no digamos nosotros que estamos en la planilla diputados también primero Dios estamos en el Congreso y respaldando el apoyo de don Juanito muchas gracias continúa la caminata por la dignidad señoras y señores ahí podemos ver que el varias veces alcalde del municipio de Pueblo Nuevo Celso García apoyo total a Juan de León importante pues sacar el apoyo que las personas muestran y pues que sin duda alguna el recibimiento ha sido bastante bastante notorio aquí en Cantón el Mangal señoras y señores en donde hemos visto en donde hemos visto pues que una persona conocida muy conocida acá en Pueblo Nuevo por su apoyo social Celso García pues fue si no estamos mal ahí tenemos un dato ojalá nos lo puedan confirmar y ahí viene en esta oportunidad por supuesto continuamos señoras y señores se sigue sumando más personas a esta caminata por la dignidad aquí en Pueblo Nuevo, Xuchite Peques continuamos en esta oportunidad continuamos señoras y señores a través de contacto social ahí en Facebook usted nos puede ubicar como contacto social en Facebook contacto social GT ahí puede observar siempre las transmisiones que hacemos también puede por ahí por supuesto darle like a nuestra página seguir adherirse a nuestra comunidad digital ¿Qué tal? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así es, continuamos en esta tarde Continuamos, continuamos, continuamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, ahí habrá una concentración donde la multitud que acompaña a Juan de León Señoras y señores Está ingresando, vamos a ver Por ahí algunos dicen que ya está casi lleno el lugar Vamos a ingresar Para llevarles a ustedes las imágenes En esta tarde Buenas tardes a todos Desde la tierra del Mashán Pueblo nuevo, Xuchitepeque Desde la tierra del Mashán Pueblo nuevo, Xuchitepeque Ahí viene ingresando Juan de León, el gallo del Pueblo nuevo, Xuchitepeque Muy bien, recién nos invitamos a los campeones, por favor Para que van a avisar y podamos realizar la actividad Bueno, por acá el clima Continúa bastante, bastante nublado ¡Gracias por ver, Xuchitepeque Cuando el año 30! Eso, bienvenidos Estamos, caballeros y niños lo único que oye con su presencia queremos darle la más cordial que pedida a nombre de todo el equipo de nosotros los gallos de Cantón y Mangal un aplauso para ellos los que están acá de este lado de este lado también muchísimas gracias y a toda la gente que tuvieron para los alumnos para el medio de trabajo especial así que sean todos bienvenidos a la comitiva de Mazaterano también le damos a la conciencia y querida y por supuesto queremos suplicar su atención por favor y vamos a pedirle a los bailes de la música y a las personas que están por acá con sus mujeres y toda la bulla que nos están haciendo de algarabillas de alegría vamos a bajarle un poquitito porque queremos en esta ocasión al recibo Sergio que nos acompaña también para dar una gracia y desde luego siempre nos hemos recomendado al creador para que todo salga bien bien bienvenido el cielo muy buenas tardes el señor le bendiga a todos los que están presentes acá es bueno siempre reconocer que hay un Dios todopoderoso que habita en el corazón del hombre y gracias a Dios ellos han dispuesto dentro de su corazón siempre iniciar con una oración pero también vamos a iniciar con una palabra que es en Isaías 26.3 y 4 donde dice la palabra tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti he confiado confiar en Jehová perfectamente porque en Jehová el señor está la fortaleza de los ciclos señor en esta hora te damos gracias porque tú señor eres grande en misericordia venimos señor uniéndote padre eterno porque el equipo que hoy está aquí presente padre eterno bendícelos padre eterno bendícelos señor lo que ellos van a hacer con sus manos de sus trabajos padre protégenos padre que haya paz en su corazón padre pero también tenemos la paz para todo este pueblo que es pueblo nuevo padre eterno que estas elecciones santos de Israel sean padre eterno pacíficas y en tu nombre señor hoy honramos tu nombre padre elevando esta súplica esta oración padre dejando todos en tus manos señor bendice al equipo bendice a don Juan de León bendice al hermano sancho gracias te damos señor en esta bendita hora y bendice a todo el equipo señor que se ha conformado padre gracias te damos en esta hora Dios te bendiga amén amén yo lo rebrino muchas gracias vamos a escuchar las palabras del próximo alcalde quien es el próximo alcalde de pueblo nuevo así que lo recibimos con fuertes aplausos por favor el próximo alcalde de pueblo nuevo que tiene un mensaje para todos ustedes bienvenido gracias cantón el mangal Juan de León lo canta y cantón el mangal también porque porque ya cantó se ve pero se levantó muy bien despierto compañeros el partido político de nosotros le da una gran gran sorpresa hoy acá a los directivos departamentales mucho gusto en haber venido nosotros acá también queremos y agradecer al grupo organizador que nos está dando la bienvenida acá en el cantón el mangal por esa razón es que una vez más Juan Francisco de León viene a confirmar los proyectos de ayuda social para mi querido cantón el mangal así es que nosotros tenemos en nuestra nuestro plan de trabajo tenemos ayuda de techo mínimo tenemos también lo que es el adulto mayor el programa de adulto mayor municipal lo tenemos para ayudar un poco la economía de nuestros viejitos dándoles una bolsa de líderes cada dos meses un programa de adulto mayor ya existe pero realmente ese programa viene a nivel nacional con el subsidio que se nos están dando señores no nos dejemos engañar es un subsidio que ya está institucionalizado que quieren politizarlo y Juan de León y el partido nosotros con Rudy Guzmán no vamos a permitir que se facilite esa situación para que trabaje en pro de su comunidad y no digamos al pacote de acá pero realmente les voy a decir que van a haber programas de vivienda pero no para engordar y hacer casas de tres niveles no compañeros nosotros vamos a ayudar a la gente más necesitada nosotros no vamos a ayudar a unos cuantos a que tengan grandes tiendas como también casas de tres niveles no compañeros nosotros vamos a ayudar a la comunidad con ayudas sociales porque realmente se merece el respaldo que nos están dando aquí pues tenemos unas palabras poniendo don Rosario Rosario Pérez que es nuestro concejal tercero titular que le da las palabras también acá una vez más gracias gracias cantón el mangal por recibir al gallo al gallo ganador que es Juan Francisco de León para ganar el próximo alcalde de pueblo nuevo Juan de León vamos a escuchar también al representante de esta comunidad don Rosario Vicente bienvenido compañeros acá presentes para mí es un gusto saludar siempre en el nombre poderoso de nuestro señor y salvador nos sentimos muy contentos hermanos por ver a toda esta gente que condicionalmente está apoyando a Juan de León de verdad yo me siento agradecido con los amigos de acá del cantón del mangal que de ayer para amanecer hoy amanecimos adornando nuestras calles de acá del mangal Dios los bendiga en una manera especial porque lo que se hace compañeros tiene su recompensa gracias porque estamos apoyando a Juan un hombre trabajador un hombre dadivoso un hombre que ha ayudado a mucha gente y eso es lo que la gente tiene en su mente y ahora como lo ha sembrado los va a cosechar muchas gracias compañeros amigos y vecinos de cantón mandal y con nosotros y todas sus comunidades reciban un cordial saludo y un abrazo especial esta tarde a todos los visita esta tarde un amigo de ustedes Celso Bencindo García Ramajo que hoy me recuerda el negado que dejamos cuando subimos también en la municipalidad dejamos huellas y dijimos o abrimos la brecha para el desarrollo para el desarrollo de nuestro querido municipio y sus comunidades platicamos con Juan de León y su consejo municipal y algunos compromisos de desarrollo para Pueblo Nuevo y sus cantones ellos aceptaron mis propuestas y por eso de que estoy apoyando a este equipo de nosotros y al nuevo ganador así es que vamos a unir a todos los amigos hombres y mujeres que demos ese mensaje a todas las camas a todos los familiares para que se unan a este equipo ganador y que el 25 de junio todos a marcar una X sobre el gallo quiero decirles que mi sobrino Anthony García por favor él ocupa un cargo en este consejo municipal y es el vicealcalde como decíamos antes candidato y don Juan de Don Día Toro el compromiso no es solamente pedir el voto sino que también apoyar a don Juan y todo su consejo municipal para sacar adelante todas las necesidades que aún tiene con los nuevos bibliotecas el pueblo está creciendo cada día y sus necesidades también están creciendo y por eso queremos pedirle a los representantes de la cabecera departamental esta tarde que así como hoy nos están visitando y cada uno estamos haciendo nuestro trabajo para llevar a la presidencia al candidato presidencial a los diputados a los diputados del departamento que también así como hoy solicitan el voto y nos visitan que también nos visiten y nos apoyen especialmente al próximo alcalde de Pueblo Nuevo en sus diferentes gestiones en sus diferentes gestiones en sus diferentes gestiones en sus diferentes gestiones así que he acabado señores y señores de todos los amados de los senores y decirles que siempre estaba la orden de ustedes en mi casa en horas hábiles aunque sea para darles una receta pero siempre le he servido al pueblo cuando venimos a la época de hoy cuando venimos a la época de hoy me tocó la pandemia a mucha gente así que hoy les vengo a ratificar el apoyo para todos los vecinos del pueblo nuevo sin mirar creos sin mirar razas u otras presentaciones de las familias así que amigos muchas gracias por ese apoyo que están dando a don Juan esta tarde a los campeonatos en sus diferentes gestiones en sus diferentes gestiones en sus diferentes gestiones un triunfo más para que los hermanos se interprete que Dios los bendiga a todos y nos felicitamos Vamos a escuchar al licenciado César Augusto Azot En esta oportunidad, licenciado, bienvenido a por lo nuevo a Cantón del Mangano Dice las sagradas escrituras que el hombre que confía en Dios Jamás será derrotado y jamás conocerá la derrota Así que démosle una pausa a Dios para poder solucionar Es un orgullo, un honor, un placer poder estar en la comunidad Mangales Viendo el respaldo que tiene la comunidad Don Juanito de parte de los comercios Un hombre que ha gobernado, un hombre que lo quiere la gente Y ahora se le está brindando el apoyo a Don Juanito Un aplauso por favor para ellos Cuando yo andaba con los compañeros a nivel departamental Hablamos y mencionaba Don Juanito Pueblo nuevo no pudo haber hecho mejor cosa, mejor elección Que tener a Don Juanito como candidato alcalde Un gran hombre que quiera el desarrollo para el municipio Comenzándoles que aquí como parte de la planilla de diputados a nivel departamental Ya que está haciendo Jamie Armas en la primera casilla Sus servidores de Salaboto se observan en la segunda casilla Me acompaña mi hermano también que está en la cuarta casilla ¿Por qué estamos así? Porque se está haciendo trabajo Ya hay Miranda en otro municipio Pero aquí estamos nosotros siempre respaldando el trabajo Don Juanito Porque es un hombre que vive en Don Juanito Y que ya en todos los municipios Nosotros a nivel departamental Nos sentimos congratulados con Don Juanito ¿Por qué? Porque también ya tenemos asegurado Hay mil armas en la diputación Pero con todo el voto de ustedes César Augusto va a llegar al Congreso también Y ya como todos los diputados El desarrollo viene para sus itepeques También para los pueblos Que no lo vamos a descuidar Recordemos que por lo menos está descuidado El departamento está descuidado ¿Por qué? Porque hay malos administradores Mala gente administrando Pero ahora cuando lleguemos Hacer un gobierno municipal Y un gobierno departamental en el Congreso El desarrollo es para por lo menos Para sus itepeques Y créanme que César Augusto es un hombre de palabra La gente que me conoce Saben que soy un hombre de palabra Un hombre de convicción Un hombre de adivoso Un hombre que durante la pandemia Apoyé a cuantas personas En mi municipio En mi municipio Que es San Antonio En sus itepeques Y no dejamos en mi oficina departamental La gente así hacía Unos por trabajo Y otros porque realmente Iban a pedir la ayuda Y no me negaba ¿Por qué? Porque tengo amor al pueblo Y no estaba pensando en una candidatura Pero ahora me encontré Con gente buena Gente que quiere el desarrollo Para sus itepeques Entonces acepté una candidatura ¿Por qué? Porque queremos transformar Sus itepeques Transformar por lo nuevo Y así contribuir a Guatemala Ahora en Guatemala mejor Yo los envía Gracias por estar Y los envía Gracias por estar Muchísimas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Y nos vamos a continuar Y nos vamos a continuar Gracias bonito Es una bendición grande De poder ver a todos los amigos Así pues Estamos muy agradecidos A Dios Por poder Darnos una tarde Muy hermosa Que Dios bendiga A todos los compañeros De acá de Cantón El Mangán Que todos hicieron un esfuerzo Ahí desde el lado Pero aquí estamos Y estamos Demostrando Que le estamos brindando El apoyo A Juan de León Creemos que Juan de León Es el futuro alcalde Por lo nuevo Hoy Hay señalamientos Y críticas Pero siempre En la campaña política Se da esto A nosotros No nos preocupa Que nos señalan O nos critican Porque sabemos Lo que estamos haciendo Estamos haciendo Un trabajo Con transparencia Eso es lo que nosotros queremos Así pues También agradecemos A todos los compañeros Que estuvimos Están haciendo Con la violencia Y hoy Para que vengan A ustedes Todo lo que ustedes Pueden ver Y gracias Compañeros De acá de Cantón El Mangán Por el apoyo Que han brindado A nuestro candidato Juan de León Y creemos Que Juan de León No va a refraudar De Cantón El Mangán Tenemos un representante Que ya nos salió Pérez Que nos salió Pérez Lo hemos recibido Con mucho cariño Y con mucho amor Que Dios los bendiga Y vamos al recorrido Con mucho cariño Que nos salió La invitación Para que vengan Que están conocidos Un gran 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 Vamos al compañero ¡Gracias! ¡Gracias!